Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy les traigo otro volumen de productos terminados. De verdad, estoy sorprendida porque así juntando todo me doy cuenta de cuántas cosas me termino, qué tan rápido. Y me ha gustado esta idea de guardar los envases vacíos para poder enseñárselos y también darles mi opinión como final y decirles si me gustó, no me gustó, no te he resultados, no se los recomiendo y demás. Y bueno, pues espero que este video te guste, que te sirva si es que alguno de estos productos está como en tu mente para comprarlo. Y si quieres conocer mis productos favoritos te invito a que te quedes viendo. Vamos a comenzar con unas vitaminas. Como saben ya tengo más o menos desde diciembre tomando vitaminas. Inicié tomando biotina, esta de aquí de 1000 microgramos. Ya sé lo que significa MSG, que en el video anterior les dije que no tenía ni idea. Es esta de la marca Nature's Bounty. Esta fue la que empecé tomando. Son tabletas, traía 100, me tomaba una diaria, me alcanzó para... Ah, pero miento porque no me la tomaba, no me tomaba una, me tomaba 5 al día para hacer 5000 microgramos. Pero bueno, ya se terminó, ahorita estoy tomando de 10.000 y pues se acabaron. También ya tengo dos envases, o no sé cómo se le llame, dos de estos, Gelasimi. Ya estoy con mi tercer frasco, me ha gustado bastante. Estos los encuentran en farmacias similares. Tienen un precio de 58 pesos, en la página están en ese precio. Pero si van los lunes, tienen 25% de descuento, o sea que les cuestan como 40 y algo. Y son muy muy buenas, trae 30 tabletas. Ay, de estas sí me tomo una diaria. Estas que apenas empecé a tomar hace semana y media. Llevo terminada una cajita. Trae 30 cápsulas y aquí dice que se tomen 3 al día. Yo me estoy tomando 3 al día. Quiero ver cómo funcionan. Pero son estas igual de similares. Y me costaron 26 pesos, me parece. Y los lunes tienen promoción. Parece que trabajo en farmacias de similares. Pero los lunes tienen promoción de 3 cajas por no sé cuánto, no me acuerdo. Pero su precio normal es de 26, 28 pesos. Y pues les digo, apenas tiene poco tiempo. Pero, pues, creo que va a funcionar bien. Vamos con productos para el cabello. Y aquí sí tengo bastantitos, me voy a ir rápido. Quise incluir el aceite de coco en productos para el cabello porque principalmente para eso lo ocupo. Este es de la marca In Nature. Este lo encontré en una tienda naturista. Recuerdo que este me costó 120 pesos y trae 473 mililitros. Ya, de verdad, miren, está súper limpio el frasco de que lo ocupé demasiado. Me gustó muchísimo este. Además de que dice que es orgánico. Ahorita compré otro de la marca Calahua. Lo encontré en la comercial mexicana. Me costó 65 o 75 pesos. Pero no dice que es orgánico. Lo he estado usando. Me gusta como me deja el cabello. Pero no sé si tenga como las mismas propiedades o la misma función. Y, pues, cuando se me acabe ese, yo creo que voy a volver a comprar este. Aunque es un poco más caro, es un poco más grande. Pero sí, yo creo que regresaré a este. O si conocen otro que sea orgánico, porque también compré el de San Marcos. Pero no dice que sea orgánico. Entonces, pues, les agradecería si me recomiendan un orgánico. Un shampoo que es de Fiesta Techniques. Es de Revlon. Es este que me duró bastante. Tiene 500 mililitros. Es el Heat Defender. Tiene pH de 5,5. Que realmente no tengo idea de qué signifique eso. Me gustó bastante. Me ayudó para mi cabello súper maltratado. Ahorita no lo volveré a comprar. Porque compré otro que me ha gustado bastante. Más de que lo he estado alternando con otros. Entonces, por el momento, este no. Pero sí, es muy, muy bueno. También ocupaba esta mascarilla selladora de color H.A. Ceramidas. Que es la plata con morado de Loquay. Me ha encantado. Creo que este ya es el segundo. Ya estoy con el otro en uso. Me ha gustado bastante. Y pueden ver aquí que es como un color lilita. Morado. Súper bueno si tienes cabello rubio, platinado, decolorado, gris o morado, lila. Es muy, muy bueno. Te matiza ligeramente. Te deja el cabello muy suavecito. Huele muy rico y con muy poquito. Además es súper barata. Otra mascarilla que tengo que no es nada barata y me dolió muchísimo que se terminara. Es esta de Rocodona. Es la Roccoil Exotic Oil Complex Ultra Nourish Mask. Es esa. Esta la encuentran en Sally Beauty Supply. Me costó $258 pesos. Si me dolió el codo cuando la compré. Pero de verdad es muy buena. Es libre de sulfatos. Libre de parabenos. Protege el color. Y dice que tiene queratina. Además de no sé cuántos aceites naturales. Muy, muy buena. De verdad se la recomiendo. Tiene también shampoo y otro acondicionador. Pero por lo que me dijo la de la tienda. Y por reseñas que he visto. Lo mejor de la línea es este. Y de verdad que sí se lo recomiendo. Mi cabello que estaba súper, súper dañado. Se mejoró bastante. Buenísimo. Ya tengo un protector de calor. Es este de Silk Elements. Este no me lo terminé. Porque cuando salí de viaje. Eché en un frasquito. Y después no sé qué combinación hice. Creo que le eché otro tratamiento. En ese mismo. Entonces sí es un revoltijo de productos. Lo tuve que tirar. Este no lo volveré a comprar. Porque me gusta más el que estoy usando ahorita. Que es de Proclaim. Es un rojito. Y este pues. Me gustaba el olor. Olía bastante rico. Pero. No me convence tanto. Igual lo encuentran en Sally Beauty Supply. Un aceitito igual de Sally Beauty Supply. Que es el de Argan. Es el One Only. Este me duró como año y medio. Aunque aquí dice que dura solo un año. La verdad yo no noté. No noté que cambiara el olor. Que cambiara el color. El aspecto. Yo lo veía totalmente normal. Este es de 100 mililitros. Cuesta como 100. 120 creo. Este de aquí. Ya compré otro. Pero después me arrepentí. Porque vi los ingredientes. Y casi no tiene aceite de Argan. Esos son los ingredientes. Aquí están. Y no tiene tanto aceite de Argan. Yo creo que después de que se me acabe el otro. Como en año y medio. Voy a probar otro. Que sí es de puro Argan. Al parecer. Voy a fijarme bien. Pero sí. A pesar de eso es muy muy bueno. Me deja el cabello muy suave. Brilloso. Desenredado. Buenísimo. Un tratamiento bifásico. Es este de aquí. Igual de Fiesta Techniques. De Revlon. Es el Dual Face. Tratamiento acondicionador hidronutritivo. En dos fases. Tiene queratina y trigo. Es para cabello teñido. Permanentado o dañado. Es buenísimo. Yo compré el tamaño pequeño para probar. Pero de verdad me gustó muchísimo. Sí pienso comprar el tamaño normal. El grande. Este es de 35 mililitros. Además me gusta mucho su dispensador. Porque es como una brisa muy muy dispersa. Entonces abarca súper bien el cabello. Te lo deja muy suave. Huele rico. Te lo desenreda. Te lo deja sedoso. Muy muy bueno. Y además no es nada caro. Que. Ay Dios. Dice tónico natural reestructurador capilar. Este es de Arabella. A mí todo lo de Arabella me gusta. Pero este en especial. Pues. O sea. Ni bien ni mal. No noté ningún cambio en mi cabello. No noté que creciera. No noté que se hiciera más fuerte. No noté absolutamente nada. Y este sí tiene ingredientes muy naturales. Tiene extracto de chile. De romero. De cacahuananche. De sábila. Y de ortiga. De espinocilla. De bardana. Tormentilla. Ginseng. Salvia. Caléndula. Malva. Flor de granada. Y. Esos son sus ingredientes. Y. Me gusta que tiene ingredientes naturales. En sus. Principales. Ingredientes. Es decir. Que la mayor cantidad. De ingredientes. Es. Algo natural. No noté realmente que me. Funcionara. No sé si es porque mi cabello estaba muy dañado. Tal vez vuelva a comprarlo para probar. O si ustedes lo han usado. Díganme que tal les ha funcionado. Para saber si me animo a comprarlo de nuevo o no. Unas ampolletas. Que de estas ya les he hablado. Son las de. Aminokeratina de lo cual. Buenísimas. Se las super recomiendo. En mi video de productos para el cabello. Les hablo como más a fondo de ellas. Pero buenísimas. También me acabé. Otras. La verdad no me las he acabado. Pero no me gustaron para nada. Son estas. Vita. Proteína de. Magicolor. Magicolor. No me gustaron. Se me ha hecho eterno el tiempo para terminármelas. Pero. Aquí promete. Protección antideslave. Color intenso y prolongado. Para cabello teñido. Pero la verdad no noté que hiciera algo en mi cabello. Y. Siento que duran muchísimo. Y no me da gusto que duren tanto. Porque ya me las quiero terminar. Porque no me funcionaron. No son tan caras. Yo creo que esta caja con. ¿Cuántas trae? Con 10. Yo creo que me costó como 70 pesos. Pero no se las recomiendo. Y las otras que tengo son. De Fiesta Techniques. Estas de aquí. Que. Esta vez utilicé la 619. Que es un hidratante para cabello normal a seco. Trae 12 ampolletas. Y me costó como. 100 pesos. Si no me falla la memoria. Y estas son buenísimas. Ya saben que tienen variadas. Tienen una gama amplia. Así que seguro encontrarás una para ti. Y son buenísimas. Vamos con productos para el. Rostro como para desmaquillar. Y tengo. Dos. Empaques de. De toallitas. Vamos a empezar por estas de aquí. Son de la marca Dalux. Y trae 50 piezas. Aquí guardé una para. Mostrárselas. Es así. Y no sé si puedan ver que está como. Desfasada. Entonces no me gustó para nada. Te desmaquillabas. Miren. Se hacía pedazos. Se separaba. No me gustó. Estas creo que las venden en la comercial mexicana. Pero no se las recomiendo para nada. Y otras que me terminé. Son estas de la marca Protect. Estas las encuentran en las tiendas del centro. Creo que cuestan como 20 pesos. Son buenísimas. Tienen 100 piezas. Y igual. Ay no es cierto. Estas no guardé ninguna. Pero son buenísimas. Además. Tienen como un cosido en la. En la orilla. Aquí pueden ver en el dibujo. Tienen como prensado. Entonces. Hacen que sea como más firme el circulito. No se deshacen al desmaquillarte. No te arrastran el maquillaje. No te dejan pelusitas. Son muy muy buenas. Y me terminé. Este mini aceitito de queja el Javibe. Que si me siguen saben que lo amo. Y este chiquito ya tiene un buen que lo compré. Pero siempre ocupo el tamaño grande. Me encanta. Y claro que voy a volver a este. Y en mis momentos de andar buscando otra cosa. Empecé a usar este de la marca. Yellow Beauty Dog. Que es asiática. Y. No es malo. Pero. No me gusta tanto como el de Kegel Javibe. Además este es más caro. Cuesta como 50 pesos. Y el de Kegel como 30. Y me gusta más el de Kegel. Este es como demasiado aceitoso. Ahí pueden ver todo el aceite pegado en la botella. Y aquí pueden ver el chorrito que queda. Y pues este no creo que lo vuelva a comprar. Otro desmaquillante. Con aceite de argán de la marca IM. Ya es el segundo que tengo. Por el momento no lo compré. Porque estoy usando mis toallitas desmaquillantes. Este tiene un formato de rímel. Lo aplicas en las pestañas. Te haces con una. Un disco de algodón húmedo. O con una toalla húmeda. Te quita todo el maquillaje. Es buenísimo. Y es súper barato. Me terminé mi último paquete de estas de Maybelline. Las Clean Express. Y trae 25 toallitas. Dice que es libre de aceite. Son estas. Me gustaban muchísimo. Aunque. Cuando me lavaba. Me tallaba los labios para quitar el labial. Me dejó un sabor asquerosísimo. Aquí tengo una última toallita que me quedó. Que cuando lo iba a usar ya estaba más seca que nada. Son buenas. Pero. No retiran el rímel a prueba de agua. El labial le cuesta un poco. Entonces no creo repetir. Las otras que tengo son de la marca Amuse. Amuse. Son de. Extracto de té blanco. Tiene 30 toallitas. Y pues. Normal. Normal. No me gustan tanto como las de Beauty Threads. Y las compraría solo como para limpiar swatches. O una limpieza como muy. Muy superficial. Tampoco quitan. Maquillaje a prueba de agua. Es decir. Rímel a prueba de agua. Delineadores o labiales muy fuertes. Como indelebles. No los quita. Productos para el rostro. Me terminé este balanceador de pH. De la marca. Vicks Cosmetics. No tengo idea de cómo se pronuncia. Esta de aquí. Ya tiene un buen de tiempo que lo compré. Y apenas me lo. Terminé. Tenía 60 mililitros. No creo que lo vuelva a comprar. Porque no notaba. Nada en mi piel. Realmente lo usaba por terminarlo. Y estoy en busca de otro balanceador. Así que. Recomiéndenme uno por favor. Que sea como de gama media. No algo de Urban Decay. Ni nada carísimo. Algo intermedio. Preferencia que pueda encontrar en el centro. Gracias. Primer en Mousse. De City Color. Este de aquí. Me encantaba. Lo dejé de usar un tiempo. Y cuando quise volver a usarlo. Ya no fue posible. Porque. Tiene un olor ya. Eh. Como rancio. Está como combinado. El perfume. Del. Propio producto. Como ya con un rancio. De viejo. Es este Mousse. Ven que ni siquiera me lo terminé. Me gustaba muchísimo. Por el momento. No lo voy a comprar. No porque no me guste. Sino porque tengo más primers. Que quiero terminar. No quiero que pase lo mismo con este. Que se me terminó. Pero sí. Definitivo. En algún momento. Lo volveré a comprar. Me matificaba el rostro. Me emparejaba. La superficie de la piel. Buenísimo. Un gel para contorno de ojos. Es este. Que tiene baba de caracol. Este lo compré en Arabella. Pero ahorita estoy usando otro. Que me. Ay. Miren mis pelos. Pero ahorita estoy usando otro. Que me ha gustado más. Entonces este no creo que lo vuelva a comprar. Con productos para uñas. Tengo esta acetona pura. De la marca Pris. Que esta básicamente se la acabó a mi mamá. Pero. No creo volverla a comprar. Porque. Aunque es pura. Le costaba un poco de trabajo. Quitar el esmalte con glitter. Y esta no creo repetir. Tengo otra que tampoco me gustó para nada. Es. Esta de la marca Selena. Creo que ya les enseñé una. Dice. Quita esmalte al aceite. Es esta. Todavía tiene un poquito. Y me queda todavía otra. No la voy a comprar definitivamente. Porque. Le cuesta trabajo quitar el esmalte normal. Ni hablar de los que tienen brillitos. Estellos. Bye. Le cuesta muchísimo trabajo. Se hace como una especie de. Capa sobre el esmalte. Deja el esmalte como raro al momento de quitarlo. Para nada me gustó. ¿Qué es esto? Un matizador discreto y elegante. De la marca firma. Y esta. Cosa. Se hizo chiclosa. Súper triste. Porque esta marca me encanta. Pero es un. Una cosa. Ven. Es como. Algo feo. Como que se secó. Le echó diluyente. No funcionó. Y pues. A la basura. Tengo aquí. Otros productos de maquillaje. Tengo tres. Máscaras de pestañas. La primera es la. Reestructúrate. De uña maravilla. Esta me encanta. Ya. Pues. Se terminó. Bye. La volveré a comprar. Por supuesto. La otra es la. Argan. Oro líquido. De Hollywood Cosmetics. Que tiene un cepillo de silicón. Igual me encantó. Y la voy a volver a comprar. Y por último. Tengo esta de Nirvana. Que es de hueso de Mamey. Esta pues no sé qué pasó. Que todavía tiene. Pero como que se secó. Y ya no me gustaba. Como me dejaron las pestañas. Si quieren saber más sobre. Estas. Estas máscaras de pestañas. Piquen. Aquí tengo. Un producto para cejas. Es este de aquí. De City Color. Lo estaba usando. Y miren lo que pasó. Entonces. Hice un batidillo en mi cosmetiquera. Ya lo voy a tirar. Porque pasó lo mismo. Con el tono café. Y pues ahora con este. Y pues. Por el momento. Tampoco lo voy a comprar. Porque estoy. Tengo otro que. Prefiero terminarme. Y pues. Esos son. Mis productos terminados. De este tiempo. En los labios. Estoy usando. El Twist and Shine. De Jordana. En el tono. ¿Qué tono eres tú? 08 Terra Grave. Es el que estoy usando. Y pues. Esos son mis productos terminados. Espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte. Picándole aquí. Es totalmente gratis. Invita a tu mamá. A tus amigas. A tus primas. A tus hermanas. A quien tú quieras. Y recuerda seguirme. En mis redes sociales. Aquí abajito. Estará el link. A ellas. Y que más. Pues. Es todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.